Lunes 4 de diciembre, una nueva audición del Poder Real. Buen día, ¿qué tal amigos? Gusto de estar en contacto con ustedes. Ayer tuve la oportunidad de disfrutar a mi nietito chico, Benicio, en Parque del Plata. Y a Benicio le encanta el agua, le encanta jugar con el agua. Tuvimos que cambiarlo con mi señora varias veces porque se mojó, se mojó mucho. Cuando aprovechábamos a regar el césped de la casa de Parque del Plata que estaba muy seco. Y entonces, mientras yo jugaba con mi nietito y al mismo tiempo con el agua, me abordaba un sentimiento de enorme preocupación. Porque se daban, en ese momento, se conjugaban dos hechos muy importantes para el futuro. Uno es, precisamente, las futuras generaciones. Y el otro aspecto fundamental es el líquido vital, el agua. Y quienes estudiamos estos temas, sabemos perfectamente bien que un futuro distópico está allí, a las puertas de estos días. Distópico significa algo indeseable, y cuál es el futuro distópico con respecto al agua, y es la escasez. Ya hay muchas sociedades que están padeciendo esa escasez. Ya hay gente que debe transitar entre tres y seis horas para acceder al agua, al agua dulce. Entonces, cuando yo observaba eso, y al mismo tiempo veía los escenarios, los distintos escenarios recreativos, los escenarios de ludización mental que se generaban en distintos ámbitos de la sociedad nacional, como, por ejemplo, la fiesta del rock, 48 horas de rock en el Prado, o la brutal expectativa, por un fin de semana, de un fútbol infartante, admiraba, ¿verdad?, por utilizar un término, admiraba estos organismos internacionales, normalmente públicos y privados, que se encargan del control social, que se encargan del direccionamiento de las masas. Porque, precisamente, ludizar a las masas, quitarles la atención del centro de los problemas fundamentales, existenciales, no sólo propios, sino de la descendencia, es el objetivo. Y lo están logrando, y lo están logrando muy bien. Y vaya, que hay un facilitador de ese objetivo, que es lo que se llama la nueva izquierda, y toda la ideología de la nueva izquierda. Para quien yo, por supuesto, soy un viejo amargado, un viejo fascista, ¿verdad?, y otra serie de epítetos que utilizan contra mi persona, sobre todo en las redes. Pero, señores, la realidad rompe los ojos. Y la realidad del entreguismo de estos viejos egoístas y, a mi juicio, corruptos, que nos gobiernan, están a la vista. Yo me voy a permitir leerles el capítulo 3.7 del mal llamado contrato de UPM, que refiere al agua, ¿verdad?, este líquido estratégico vital, que ya está generando entre 200 y 300 puntos de conflicto. Conflicto a muerte por su dominio. En el punto 3.7.2 dice Roux, o sea, el estado uruguayo, el pueblo uruguayo, hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro, aguas debajo de la represa del Rincón del Bonete, de acuerdo a los lineamientos ambientales fijados por el Poder Ejecutivo, y las resultancias del estudio de impacto ambiental de la planta de celulosa, no estando obligado UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo. Vale decir, señores, que a UPM se le regala el agua, utiliza una parte de ella, contamina otra, y la vierte en aguas abajo, en el Río Negro, en ese reservorio de agua dulce importantísimo. Yo te agregaría, buen día Gustavo. Buen día. Te agregaría otra cosa, un río de un caudal muy inferior al Río Uruguay. Esa cláusula está pensada, obviamente, a sabiendas de que el Río Negro tiene, en la época de Estío, principalmente, un caudal muy disminuido de su curso, incluso en algunos espacios puede ser cruzado poco menos que caminando, en esos momentos de bajante. Entonces creo que es allí donde están las preocupaciones de, no me obligues a pagar si mi succión de agua provoca, a su vez, un agravamiento a esa disminución del caudal del río que tiene durante ciertas partes del tiempo. Al mismo tiempo, una pregunta que yo me hago es dónde se va, porque el proceso tiene dos etapas muy lógicas, una es el chupón del agua, la succión del agua, y otra el volcado de ese líquido que ya no lo podemos llamar agua, aunque ellos pretendan llamarlo agua. Esos son efluentes tóxicos, fundamentalmente en la industria de la celulosa, cargados de una carga muy importante de lo que se llaman órgano clorados. Ahora, lo que yo no sé es dónde se va a colocar el caño colector, el caño que va a alargar ese efluente tóxico que ya no podemos llamar agua, aunque ellos pretendan que siga siendo agua. Muy probablemente pienso yo que se va a querer utilizar como lugar de desagüe, mal dicho, va a ser alguno de los espejos de agua generados por las represas. Supongo yo que sea así, porque ellos necesitan una masa de agua importante para diluir ese conjunto de efluentes. Ese para mí es uno de los grandes problemas. En realidad, tú sabes que nunca se ha dicho exactamente dónde está el colector ese que emite los efluentes en el río Uruguay. Nunca se dijo exactamente dónde está, porque se temía que eso pudiera llevar a una serie de controversias. Incluso se supone que es un caño con un difusor que va haciendo como una especie de movimiento permanente para tratar de favorecer la dilución de esos elementos tóxicos. Entonces, todo eso que tú decís está muy emparentado con esas razones. Nunca se ha dicho con precisión, o al menos yo no lo conozco, cuál es el canon muy bajo o muy mínimo que paga la empresa por el uso del agua. El uso del agua que supone, entre otras cosas, una vía de escape, una vía de escape de la contaminación. Bueno, una de las razones por las cuales estas industrias vienen siendo empujadas del norte hacia el sur, era porque tenían en Finlandia, por ejemplo, una alta contaminación de los mares. Claro, mares congelados 11 y medio de los 12 meses del año. Disfrutables solamente un mes en el año por los ciudadanos finlandeses, que posiblemente no se bañen en esas aguas porque se bañan aún en la época de lo que llamaríamos el verano, aguas muy frías, pero aguas congeladas contaminadas. Entonces, la llegada a esta zona con plantas de celulosa que superan el millón de toneladas, cuando allá andaban entre las 300 y 600 mil toneladas, estas mega plantas supone un trasiego de la contaminación como dijimos el lunes pasado. El lunes pasado, efectivamente. Señores, como ustedes pueden advertir, estamos hablando entonces de no solamente la apropiación, sino también luego la contaminación del líquido vital, conforma, como ya lo hemos dicho, el 70% de nuestro cuerpo. A mí me preocupa enormemente el desparpajo, el cinismo, la mentira con que se manejaron los ministros que fueron convocados a la comisión del Senado. Nosotros ya los conocemos, estamos acostumbrados al cinismo, a las mentiras, al desparpajo y también estamos acostumbrados a los negocios absolutamente ruinosos que realizan para nuestro país individuos como Vázquez, Astori, Toto Rossi, Carolina Cose. Por lo tanto, no nos sorprende en absoluto su postura, no solamente institucional, ante la Comisión del Parlamento, sino ante los medios de comunicación. Nosotros sabemos, porque además se evidencia en algunos adjetivos que manejó Rossi, que ellos escuchan, por supuesto, nuestras críticas y también nuestra adjetivación. En determinado momento, el señor Ministro de Transporte, Rossi, dice que prueben los que nos acusan de entreguismo dónde está la entrega. Lo primero que tenemos que manifestar es que ningún político lo calificó de entreguista a este contrato. No lo califican de entreguista porque los políticos están a favor de este contrato. Yo creo que el único político que está en contra de este contrato es el representante de Asamblea Popular, Eduardo Rubio. Los demás, todos están a favor de UPM. Tendrán discrepancias con las características de este contrato, que no es un contrato, es un acto criminal. Y bueno, fuera que no tuvieran discrepancias con un acto criminal. Pero, en definitiva, con la instalación de las pasteras están todos a favor. Es decir, que prácticamente hay consenso con excepción de Asamblea Popular. El término entreguista, para este negociado criminal, lo utilizamos nosotros en esta audición. Por lo tanto, le vamos a decir, le vamos a contestar a Rossi, esa interpelación con respecto a por qué es entreguista. Es entreguista, él dice llanamente porque, como usted sabe, señor Ministro, este contrato genera obligaciones solamente para el Uruguay. No asume ninguna obligación UPM. En consecuencia, cuando usted tiene un contrato que es solamente generador de obligaciones para una parte y ninguna para la otra, se destruye, no existe, nunca se creó las obligaciones recíprocas, el vínculo sin alarmático, como se dice en Derecho Civil. Y, por lo tanto, eso no es un contrato. Es sencillamente un compromiso unilateral. En el mejor de los casos, se podría decir que es una donación. Una donación. El contrato unilateral esencial es la donación. Ahí está. Más allá de que existen obligaciones, incluso, para el que recibe... Donante y donatario. Excelente. Pero es cierto. Yo te agregaría, Gustavo, lo siguiente. Este es un contrato de entrevista porque supone la entrega de los tres poderes del Estado. La voluntad del Poder Ejecutivo, la voluntad del Poder Legislativo a futuro, y la desaparición del Poder Judicial para juzgar los conflictos que pudieran plantearse entre el Estado y la inversión. Y porque entrega un recurso natural, fundamental, estratégico, ¿verdad? Por supuesto. Acá voy a uno de los puntos que me quería referir hoy. Permanentemente, yo lo menciono. Cuando hablamos de contratos de inversión, tenemos que pensar en aquellos mecanismos por los cuales, muchas veces, para obtener la violación de una persona, la violación de los derechos de una persona, primero violamos su conciencia. Para dañar la integridad, la dignidad de una persona, sus aspectos morales, primero dañamos esa integridad moral para luego ocasionar los daños físicos, a la integridad física de la persona. Los contratos de inversión, no casualmente, como decíamos el lunes pasado, se ven cuando hay industrias contaminantes. No hemos hablado de contratos de inversión, salvo cuando hemos visto industrias contaminantes, muy altamente contaminantes en el mundo. Nadie va a negar que la industria de la seguridad es una industria contaminante. Nadie va a negar que la megaminería a cielo abierto es una actividad extractiva altamente perjudicial para el medio ambiente. Bueno, en esas ocasiones hemos visto contratos de inversión. Con el fracking hemos visto contratos de inversión. Con Monsanto vemos contratos de inversión. No es casualidad. Yo traje hoy, un poco para recordar, incluso a mí y a los oyentes, la famosa ecuación Gómez, que nosotros hacíamos mención. Gómez, en un trabajito muy cortito que ustedes pueden ubicar en Google, que se llama Si conoce un delito ambiental, denúncielo. El fiscal Gómez es un fiscal federal que con sede en Tucumán, comprende una región importante de la Argentina, más allá de la provincia de Tucumán. Es un fiscal penal que insiste mucho con la aplicación del derecho penal en materia de contaminación, que insiste mucho, como se insiste en el Brasil, a nivel de los fiscales brasileños, entre la conjugación de los problemas de contaminación con los problemas de corrupción. Y él señala que ya ha dejado de ser la variable económica fundamental de los grandes emprendimientos los, el tema de los salarios, el tema de los sueldos o los jornales que se le pagan a los trabajadores. Que la gran variable, la variable más importante ha pasado a ser la contaminación. Y ya prefieren, lo que yo he denominado la ecuación Gómez, lo siguiente. A más contaminación, más ganancias. A más ganancias, mayor capital de inversión. A mayor capital de inversión, mayor corrupción. A mayor corrupción, mayor impunidad. A eso yo le agrego, por cuenta propia, algo muy de pregrullo. A mayor impunidad, mayor indefensión. ¿Qué queremos decir con esto? Que los contratos de inversión son el paso previo, el presupuesto necesario de corromper la dignidad de un estado, la soberanía, la república, la democracia de un estado, para luego impunemente dañar su integridad física, dañar el medio ambiente, saquear, llevarse el recurso fundamental, el derecho humano a la vida, agua. Es ese doble juego que aparece permanentemente. Y eso también nos tiene que hacer pensar en lo siguiente. Si esta gente que viene de afuera a obtener estos favores indebidos, mediante esa corrupción de la dignidad de un estado, haciéndolo un estado dependiente, ya no de una potencia extranjera, sino dependiente de una empresa privada. Y si ese estado, si tú miras los contratos de inversión, no este suerte de precontrato, de mal llamado contrato, carta de intención, pero si tú miras los contratos de inversión, como el de Montes del Plata, o si tú miras la ley Aratili, que suponía de alguna manera el esbozo de un contrato de inversión, tú vas a ver que los puntos que atacan los contratos de inversión son los tres poderes del estado. Y esa simetría en atacar y obligar al poder ejecutivo, y obligar al poder legislativo, sobre todo con obligaciones negativas, no legisles en mi contra porque si no te voy a reclamar mi indemnización, y correr, sacar de escena al poder judicial y sustituirlo por un mecanismo de arbitraje, te señala algo muy elocuente. El enemigo de estas grandes empresas es la República, la separación de poderes, la Constitución Nacional. Esos son los enemigos. Los contratos de inversión vienen a anular, a eliminar esos enemigos. Por eso, algo que ha caracterizado a los gobiernos de la nueva izquierda, esta izquierda que trabaja y facilita los intereses de la oligarquía internacional, de las grandes corporaciones, es precisamente denigrar la Constitución de la República, denigrar y hasta llegar a extinguir el derecho público, en el caso del Uruguay nos estamos refiriendo a la extinción del derecho público punitivo, del derecho penal. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en la ecuación Gómez, que es tan importante, hay un elemento fundamental, que es un elemento fundamental para las políticas de las corporaciones, que es la impunidad. ¿Por qué amigos? Bueno, porque normalmente las corporaciones, para obtener todos estos privilegios, para obtener estos mal llamados contratos, estas cartas de intención, necesitan corromper. Y como la corrupción implica una actividad criminal, necesitan tener una maquinaria de impunidad que los proteja de cualquier accionamiento. Por eso amigos, paradójicamente en nuestro país se habla, sobre todo por el Fiscal General Jorge Díaz, de un cambio de ADN del proceso penal uruguayo, yendo al acusatorio, y sin embargo, se encargó expresamente de quitarle un elemento fundamental, caracterizante del proceso acusatorio, que es la acción privada. Es decir, ya no puede viabilizarse con este nuevo código las denuncias que antes formulaba el doctor Gustavo Salle. No porque el doctor Gustavo Salle tuviera la capacidad de accionar conforme al mismo código, en forma privada. Pero sí el cambio está en que el accionamiento del doctor Salle era un accionamiento ante el Poder Judicial, y ahora el accionamiento es ante una agencia de gobierno, una agencia de gobierno que se legisló de forma tal de que puede, por razones de oportunidad, por consideraciones, si se quiere, hasta políticas o secretas, dejar de perseguir una denuncia formulada por el doctor Salle. Inclusive, con un aspecto que lo hemos hablado contigo, Gustavo, de que, si bien se ha hecho mucha garaca con el tema de la víctima, cuando se producen este tipo de delitos, en el cual somos todos víctimas, en definitiva, o por lo menos gran mayoría somos víctimas, algunos, es muy probable que el concepto de víctima no abarque al concepto del denunciante frente a delitos que provocan esta onda expansiva de daños. Con lo cual, a daños más grandes, menos posibilidades de ser considerado víctima. Entonces, otro mecanismo de estorbo, de obstáculo, para la actuación de un ciudadano común. Vamos a detenernos un minuto en este tema, Enrique, porque creo que lo decimos muy al pasar y la gente puede no interpretarlo, precisamente por la forma tan rápida y fugaz en que nosotros nos referimos. A ver amigos, para el nuevo código se ha hecho toda una suerte de propaganda exaltando los derechos que adquiere la víctima en el proceso, en el nuevo proceso. Ahora, cuando se refiere a la víctima, el código, se está refiriendo a una víctima concreta, particular, de un hecho concreto, particular, singular, que la afectó, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de una violación, en el caso de una lesión, en el caso de una estafa. Estamos hablando del individuo que sufre directamente los perjuicios del accionamiento, es decir, de la ejecución del verbo nuclear, de lesionar, de matar, de violar. Pero, en el caso de los delitos de corrupción, y sobre todo delitos de megacorrupción, como es el caso de este negociado criminal entre el gobierno del Frente Amplio y UPM, en realidad, los perjudicados, somos todos los uruguayos. Es decir, que hay una cantidad plurisubjetiva de víctimas que este código, y sobre todo quienes interpretan este código, no le asignen la calidad, no le asignen el rol procesal de víctima y, por lo tanto, no se les reconozca los derechos que se les reconoce normalmente a la víctima del caso concreto. Y eso es muy importante, porque se le recortan una cantidad de facultades procesales. En lo que nos es personal, a Enrique y a mí, que estamos inmersos en esta campaña de lucha contra la corrupción de un gobierno que ha demostrado que esa es su ideología, este tipo de recortes que se implementan con este código, más una maquinaria de impunidad, como lo constituye la agencia gubernamental de la Fiscalía General, con directivas que puede dar el fiscal general respecto a los otros fiscales, para nosotros es de fundamental importancia y lo estamos viviendo. ¿Por qué lo estamos viviendo? Porque este contrato abusivo, leonino, criminal, ha sido denunciado por nosotros, que conste amigos, ustedes no lo ven en la prensa, por supuesto que ni los canales abiertos, ni los canales cables, ni los grandes medios de comunicación, mencionan que hay una investigación presumarial que se está llevando a cabo en el juzgado del crimen organizado de primer turno, bajo la ficha 20.026 barra 2017, en la que hemos presentado el contrato, en la que hemos pedido prueba, que está en vista fiscal, para que el doctor Luis Pacheco se expida con respecto a esta prueba, hemos pedido la declaración de los integrantes de la inconstitucional, esa comisión negociadora que la integran el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario Andrés Roballo, el director de la UPP, Álvaro García, y que fue la que negoció con los apoderados de UPM. Todo esto está en manos de la justicia, todo esto está denunciado, denunciado por apariencia criminal, porque este contrato, señores, es absolutamente bochornoso, obsceno, además de las connotaciones civiles, es un contrato nulo. ¿Por qué, Enrique, tú consideras que este es un contrato nulo? ¿Por qué consideramos que este es un contrato nulo? En primer lugar, por lo que tú ya manifestaste, de que se trata de un contrato donde las obligaciones han pretendido establecerse en forma independiente, con lo cual, esa independencia, esa no interdependencia, que es una ficción, además que es falsa en el propio contrato, supone que una de las partes, no casualmente, ROU, República Oriental de Uruguay, se compromete a realizar una serie de actividades, casi como una especie de vale, de obligación unilateral, estampada en un documento de estas características. Mientras que la otra, no se compromete a nada. Solamente, anuncia que estará a una serie de circunstancias en determinado momento del tiempo, para decidir, si define o no, la inversión, realizado la inversión o no. Permitíme, si es que les recuerde a los amigos, la cláusula 4.5, para que vean que esto no es una invención de los doctores Viana y Salle, está por escrito, lo pueden bajar de la página de presidencia, dice el punto, el punto 4.5, ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna. Claro, tengan presente que ROU se compromete, y comienza a ejecutar, comienza a gastar, comienza a generar obligaciones. Ninguna de las partes incurrirá en responsabilidad alguna de cualquier naturaleza bajo o en relación con este contrato antes de la fecha de la definición final de inversión, inclusive con respecto a cualquier incumplimiento de obligaciones. entiendan lo siguiente, amigos, aquí quienes asumen obligaciones de antemano y que son valoradas o se pueden justipreciar en miles de millones de dólares, es ROU, es el pueblo uruguayo. Entonces, comenzamos a ejecutar una cantidad de obras que están solamente referidas a UPM, ¿verdad? y sin embargo, UPM no se compromete y además, aceptamos que son compromisos independientes. Necesitamos ir a la pausa comercial y volvemos con el análisis. Bien, amigos, yo me pregunto, porque vi en el informativo a las bandas de rock en el Prado, también recuerdo lo popular que fue el canto de protesta llamado, para ganar redundancia, canto popular. ¿Habrá alguna banda de rock? ¿Habrá alguna banda de cumbia? ¿Habrá algún cantor popular? ¿Habrá alguna murga que se encargue del tema de UPM? Y ustedes dirán, ¿pero por qué el tema de UPM? Bueno, porque es un tema sustancial, es la entrega del líquido vital, es la entrega del 70% del cuerpo de los uruguayos. ¿Habrá alguno de estos muchachos que se vuelven medio locos arriba del escenario con una guitarra, ¿verdad? este, cantando no sé a qué, que se encargue de este tema? A ver muchachos rockeros, vamos a cantar sobre el crimen y la coima de UPM, a ver esa muchachada que colmó las instalaciones de la rural, vamos a colmar ahora, ¿verdad? la conferencia que va a dar un conjunto de personas, entre ellos Enrique Viana, en el Palacio Legislativo con respecto al agua, al cuerpo, a la parte del cuerpo de los uruguayos que el doctor Tabaré Vázquez, junto a Rossi y Astori, le está entregando a una corporación nacional. Vamos a colmar las instalaciones para pedirle a estos tres individuos que no entreguen el país bajo un sistema de negociado corrupto y ahí yo les puedo garantizar que hasta me subo al escenario junto a toda esta muchachada y soy capaz de agarrar la guitarra y cantar, y cantar como un loco, cantarle no Rossi, no Astori, no Vázquez, no entreguen al país por coima. Ahora, si no hacemos eso, me van a tener siempre enfrentado, amigos, ¿eh? Me van a tener enfrentado al canto popular, que es canto al cahuete del Frente Amplio, me van a tener enfrentado al canto roquero, que es facilitador de estos negocios coimeros, que les está consumiendo el agua que tanto precisan, porque hay un hecho paradójico y me dio calor. El hecho paradójico es que estos roqueros necesitan mucha agua y se daban bolsas de agua, bolsas de agua. Entonces, cuando UPM contamine el río Uruguay, yo voy a pedir que lleven agua, pero agua del caño que sale de UPM, porque ustedes estaban preocupados en estupideces mientras se entregaba ese líquido vital bajo un negocio coimero a una corporación nacional. Por eso, Enrique, te insto a que nos digas cómo es este tema de la conferencia sobre el contrato coimero de ROW UPM. Así yo creo que vamos a tener una cantidad de muchachos roqueros que precisan agua, enterándose que si la cosa sigue así, van a tomar agua podrida. ¿Cómo es el tema ese, Enrique? Sí, a las 17 horas en el anexo del Palacio Legislativo el próximo miércoles, el 6 de diciembre, 17 horas, 6 de diciembre, en el anexo del Palacio Legislativo, va a haber una charla, creo que va a ser organizada tipo debate, lo cual lo hace más interesante. recuerdo ahora otra de las de quienes van a concurrir, además de quien habla, el doctor Eduardo Luz, el constitucionalista, y pienso que es interesante los temas que se van a plantear, es decir, con un mecanismo que creo que aparentemente va a ser de debate, lo cual me alienta más a que puede ser una instancia muy atractiva. Yo te voy a mencionar simplemente las preguntas, algunas de las cuales ya hemos dado respuesta en estos dos programas. ¿Cuál es la base constitucional y legal que faculta al Poder Ejecutivo a firmar contratos de inversión con empresas nacionales y extranjeras? Ninguna. Ninguna. Un decreto coimero 477 barra 2008 que es la auto asignación de competencias que la Constitución no le reconoce. Por lo tanto, es un ultraje, es una ofensa, es una violación de la Constitución. La segunda pregunta está en función de la primera, porque dice, si existe la base legal, no existe, ¿a qué sectores de actividad se refiere y qué áreas o rubros pueden ser objeto del contrato? Ninguna. Ninguna. Yo creo que aquí hay que hablar, entre otras cosas, de lo que hablábamos de la ecuación Gómez. En ocasión de actividades con graves problemas ambientales, hablamos de contratos de inversión o no, nos hablan de contratos de inversión. Y también hay que hacer una distinción. Yo creo que hay un contrato de inversión que sí está legitimado, trágicamente, que es la Ley Aratiri. La Ley Aratiri legitimó el contrato de explotación minera y de esa manera legitimó inconstitucionalmente una figura del contrato de inversión. Es bueno señalarlo porque la excepción, esa excepción, marca, de alguna manera, la respuesta a la pregunta anterior. Y la última pregunta, la más interesante, indudablemente, ¿en qué caso, en el caso del llamado contrato Robo UPM, el documento firmado por el Poder Ejecutivo, constituye un contrato de Estado? Bueno, ahí tenemos que hablar de lo que vamos a tratar de hablar hoy, ¿no? De qué son y qué significan los contratos de inversión. Un par de acotaciones con lo que veníamos hablando antes. Muy diversas, pero que creo que que van a, al oyente le van a ayudar. Cuando en el contrato el Poder Ejecutivo, a través de tres funcionarios de la Presidencia de la República, aparecen firmando ese contrato y dice que firman en representación de Roux, no sabemos, suponemos, porque con el contrato de Montes de Plata, debe haber una resolución del Poder Ejecutivo, cuando hablamos del Poder Ejecutivo, hablamos de el Presidente de la República actuando con un Ministro o un Consejo de Ministros, autorizando a esos tres funcionarios de Presidencia a firmar el contrato. Pero a mí lo que me interesa, primera cosa, tú me hablabas de las nulidades de este contrato, de la invalidez de este contrato. El Poder Ejecutivo, primera pregunta de la charla que vamos a estar este miércoles, ¿puede hacerlo? ¿Tiene competencias legales para hacerlo? No, no. Ni tiene competencias constitucionales, ni tiene competencias legales para firmar esto. Por lo tanto, a quienes hayan designado también carecen de esas competencias. pero con este, con este asunto, cuando el Poder Ejecutivo actúa en nombre de Roe, esto a veces es cuesta, es tan obvio que cuesta explicarlo. Cuando actúa en nombre de Roe, actúa en nombre de todos nosotros, de todos nosotros hoy, y de nuestras futuras generaciones, dentro de 20, 30, 40 y 50 años. Fíjense ustedes, esta representación que no se tiene, sin embargo, los efectos que ocasiona. Esta usurpación. Exacto. Porque cuando no se tiene representación, y se actúa invocando una representación que no existe, es una usurpación. Este es un contrato que se firmó en función de la usurpación que hace bastes de competencias que no le asignan a la Constitución de la República. Abuso de funciones. Abuso de funciones. Por eso está la justicia penal. Exacto. Yo le agrego, a su vez, esta otra grabante, esta otra vuelta de tuerca, que yo sé que a la gente le va a costar más entenderla todavía. Este documento, que es un precontrato, o el contrato definitivo, que es, este, hacia dónde, teóricamente, vamos a firmar un contrato, quizás muy cerca del cambio de gobierno, en el 2020, porque la fecha que tiene este contrato lo fija a febrero del 2020. Supone que estos documentos no se ejecutan en el Uruguay. Estos documentos no se ejecutan ante la justicia, porque está establecido el mecanismo del CIADI. Y por más que se diga que los Estados discrecionalmente no se obliga, que el Estado no se obliga, aunque sí se obliga interdependientemente, lo que sucede con estos contratos es que nuestra voluntad expresada a través de nuestros representantes con abuso de poder, porque no tienen nuestra representación, sin embargo, es válida para ser ejecutada ante un organismo como el CIADI. Con lo cual, el derecho nacional queda hecho añicos, porque no se va a poder aplicar, la Constitución Nacional no se va a poder aplicar este contrato más que un contrato ley, casi es un contrato constitución. ¿Contrato constitución de qué? de un Estado Federal que se me introduce dentro del Estado Nacional y que no tiene por juez a los jueces uruguayos. Por tanto, no se juzga conforme a las normas de derecho uruguayo, sino que se juzga bajo la Lex Mercatorum en un organismo llamado CIADI de Arbitros Privados. Claro, y la perversión de esta metodología de Ingeniería Jurídica. Ingeniería Jurídica, que por supuesto proviene de grandes estudios internacionales que ganan millones de dólares precisamente para este tipo de estafas a los pueblos. Es terrible, porque toda la elucubración que nosotros hacemos de carácter jurídico y técnica está en función de la Constitución y de la ley uruguaya. ¿Pero qué hace este contrato? Dicen, no me importa un miedo la Constitución. Me importa tres rábanos. Me importa tres rábanos. Metete la Constitución y la ley tuya, ya sabes dónde sale. Esto te lo va a juzgar un juez, perdón, un árbitro del CIADI cuyos sueldos son astronómicos y que los pagan las corporaciones. Entonces, todo el criterio de usurpación, todo el criterio de falta de legitimación, todo el criterio de abuso de funciones que estamos nosotros en este momento poniendo de manifiesto para el árbitro del CIADI no existe. Y este contrato es perfecto, aunque no es un contrato, es una barbaridad, es perfectamente válido. Entonces, allí está la gran trampa. Allí está el ataque a la República. Allí está el ataque al pueblo uruguayo. Allí está la entrega. Allí está la entrega, Rosy. Entregaste el poder legislativo, entregaste el poder judicial y entregaste el poder de gobernar. Qué más entrega querés que te digamos. Ahora, a mí me gustaría saber, Rosy, qué recibiste a cambio. Porque esto no es gratis, Rosy. Yo no soy tarado. No se fundió Pluna. Gratis. No fue una estafa, Rosy. Me vas a hacer creer que Campeani te engañó. Tiene que nacer diez veces Campeani para engañarte a vos, a Astoria y a Vázquez. No mientan, por favor. Es muy claro. Hay otras circunstancias de lo que tú mencionaste que para mí es importante y esa también difícil a veces de captar o de entender. Cuanto el Estado sea más socialista, Nueva Izquierda tú hablaste, cuanto el Estado sea más intervencionista, cuando el Estado tenga mayor esa inflación normativa. Inflación normativa. Sí, sí. Había quienes usaban otra expresión, pero no la vamos a decir porque puede sonar un poco dura. Pero cuanto más leyes emitiera el Estado que le permitiera a su vez al mismo Estado intervenir en distintas facetas de la sociedad. Cuanto más omnipresente el Estado esté, aunque en realidad esté omniausente, se produce el efecto góndola. ¿El efecto góndola qué es? Cuando llega el inversor extranjero y le digo, ¿puedo hacer tal cosa? Ah, pará. Tengo la ley de ordenamiento territorial que es un cheque en blanco que me da a su vez un cheque en blanco para hacer directrices, que a su vez es un cheque en blanco para hacer planes de ordenamiento territorial, que a su vez es un cheque en blanco... ¿Dónde te querés colocar en el país? Yo te lo aseguro. ¿Y sabés cómo te lo aseguro? Con una pseudo participación pública, convoco a la gente para que la gente no vaya, la gente no va, la gente me consiente. Y ese factor tan complicado que es la población, que en el Uruguay es mucho menos complicado porque tiene menos población, ese factor que hace a uno de los tres integrantes del Estado, yo te lo anulo, te lo disuelvo. Cuanto menos gente haya en las zonas donde tú te vas a instalar, mejor, porque menos daños vamos a causar a su salud. Pero, perdón Enrique, y en ese mismo sentido también ofrecen anular a otras personas que son muy importantes, que son los sindicatos, o mejor dicho, la burocracia sindical. ¿Por qué? ¿Por qué prosperó este contrato, este bochorno de ROG-UPM? Y bueno, porque el PIT-SNT es cómplice, porque el PIT-SNT viajó a Finlandia, y esos viajes a Finlandia, tan prematuros. Viajó en el 2004 y está. Y viajó ahora. Exactamente, viajó en el 2004 y viajó ahora. Antes de que el Frente Amplio fuera gobierno, porque Vosnia era un negocio del Frente Amplio. Ahí está. Ahí está. Y viaja a la cúpula. ¿Tú oíste hablar en el 2004 de contratos de inversión? No. No. Hablamos de contratos. Hablamos de tratados de inversión. Y el Frente Amplio votó en contra. En marzo del 2004 votó en contra. Pero pedía que entraran a los paqueros con Charlone y Agassi, pidiendo a gritos. Están en las actas. Se ven hasta los gritos en las actas. Sí, sí. Pidiendo a gritos que entraran blancos y colorados para que el tratado que iba a favorecer la mayor inversión de la historia en Uruguay, no se frustrara porque el Frente no quería ser el único responsable de la frustración. Claro. Sí, es el doble discurso inmoral, ¿verdad? Es el doble discurso inmoral. A ver, tenemos un ejemplo palpable de ese discurso inmoral, de esa mentira, de esa estafa intelectual, con la presencia de Mujica, sujeto nefasto para el Uruguay, en Melo, asumiendo ese personaje que tanto resultado electoral le ha dado, que ha sido proporcional al daño que ha causado en el país, ¿verdad? Todo lo que para él ha sido beneficio electoral ha sido verdaderamente ruinoso para el Uruguay y ruinoso no solamente en lo económico, porque si algo caracteriza la gestión de Mujica no es solamente el daño económico, tal vez ese sea el menos importante. El daño más grande es el daño axiológico, el daño moral, el daño cultural, el daño ético, el daño institucional, que es prácticamente irreparable. Yo invito, cuando tú decís eso, siempre me surge la misma idea, hay que leer Martín Fierro de vuelta, y hay que leer Martín Fierro, todo entero, pero leer Martín Fierro en la segunda parte de Martín Fierro, quizás mucho mejor que la primera todavía, cuando aparece el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha, claro. El viejo Vizcacha es el que da los consejos inmorales. Y después viene Martín Fierro a darle los consejos morales a los hijos que se habían criado con el viejo Vizcacha bajo los consejos inmorales. Correcto. Hay que leer Martín Fierro en esa segunda parte para entonces entender por qué ese personaje creado y con qué malevolencia. Malevolencia, malevolencia total. Yo decía que en Melo él decía que había una parte de la sociedad que no la quería, que no lo quería, y la parte de la sociedad que no lo quería era justamente los mega ricos, cuando todos sabemos, porque él mismo lo ha confesado, que se abrazó y gobernó para los mega ricos. A ver, no es casualidad que... Gustavo, el contrato de inversión de Montes del Plata es con el estudio Posadas, Posadas y Vecinos. Posadas, Posadas y Vecinos. De asesor jurídico. Bueno, por supuesto, todos los asesoramientos que recibieron los contratos criminales en los que estuvo implicado este individuo que debería estar preso. José Mujica debería estar preso por estar implicado en contratos criminales, ¿verdad? Como el tema Paco Casal, como el tema regasificadora, como el tema aire fresco, como el tema Fripur. A ver, Mujica, explique usted por qué una de las familias más ricas del Uruguay financió su campaña electoral, es amigo y se benefició con préstamos préstamos criminales del Banco República, que lo tengo denunciado a usted y al señor Fernández. No lo puede explicar. A usted la clase rica lo adora, porque usted lo que hace es engañar al pobre. Usted entrega de pie y mano al pobre y beneficia a la oligarquía internacional. Usted es un facilitador antipatriota de los intereses internacionales de la oligarquía. Usted sabe lo que le da al pobre, lo que Paul Wolfowitz le ordenó que le diera al pobre, que es el asistencialismo para una pobreza estructuralizada. Aquí el MPP en manos de este hombre nefasto que trabaja para la oligarquía y el Partido Comunista que también trabaja para las corporaciones lo que han hecho precisamente es estructuralizar la pobreza. Son los responsables de generar, de consolidar y no mover nunca más como una roca de miles de toneladas la pobreza en el Uruguay. Entonces, cuando uno ve ese discurso necesita, por supuesto, de estas audiciones. Claro, todos sabemos que estas audiciones tienen una audiencia muy limitada y que los canales abiertos tienen una llegada y un impacto mucho mayor. Entonces, es difícil contrarrestar la mentira del personaje, la inmoralidad del personaje y poder poner las cosas en su lugar. Decime. Dos consideraciones más con respecto a la nulidad del contrato. El artículo 1253 del Código Civil dice que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Esto es lo que ha generado este pseudo-contrato ROU-UPM. Vamos a repetirlo, Enrique. Sí. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes. Bueno, pero... Lo que hizo el pseudo-contrato ROU-UPM. Exacto, exacto. Ustedes saben que es tan obsceno, Enrique, es tan obsceno este contrato que el abogado de UPM que salió en El Observador, colega García, no Oliver García, García solamente, yo no lo conozco, lo tengo... No defendió el contrato. Defendió, sí, el discurso propagandístico de la inversión. Pero no el contrato. No se animó a defender el contrato. Sí, sí, sí. Ha sido obsceno este. Mirá, en el contrato de Montenegro, lo dijimos la vez pasada, existía, sí, una obligación del inversor. ¿Cuál era? Hacer la inversión. Acá en esto, ni siquiera eso. Es increíble. Exacto. Y una reflexión un poco más genérica. A ver, yo diría que en el contrato anterior llevábamos los pantalones en los tobillos. Yo creo que en este contrato, ya lisa y llanamente fuimos de jugos. Sí, correcto. ¿Eh? Correcto, correcto. Otra reflexión en el mismo orden de ideas. ¿Qué suponen entonces los contratos de inversión bajo el concepto este del ex mercatorum de derecho a nacional, que tiene un origen medieval incluso? Las corporaciones nacionales equivalen a las viejas sistemas corporativos de los artesanos en el pasado, que creaban su propio derecho. Supone creación de un nuevo derecho. Los tratados de inversión y los contratos de inversión suponen la creación de todo un alambicado, casi una telaraña, que supone un nuevo derecho. Pero con esta peculiaridad, ¿este derecho tiene fuente nacional? No. Oligárquica internacional. ¿Este derecho tiene fuente de internacional pública? Tampoco. No, internacional privado, lex mercatoria. Lex mercatoria. Es un derecho de fuente a nacional, creado fuera del Uruguay. Para el oyente, ¿qué significa? Es un derecho sin base democrática. Ahí está. Porque la voluntad del pueblo no interviene en la creación de este derecho. Eso para mí es tremendo, porque nos marca definitivamente que si estos contratos suponen actuar contra la soberanía nacional, contra la república, también suponen actuar contra la democracia. La voluntad del pueblo, donde radica la nación, dice la constitución, es absolutamente burlada. Son destructores del concepto nación, son destructores del concepto república, son destructores del concepto patria, son destructores del concepto nacionalismo. Por eso, cuando se caracteriza este tipo de legislación, es una legislación apátrida, es una legislación vendepatria. No solamente se venden o se regalan los recursos naturales, también se está hipotecando, también se está entregando soberanía nacional, república, democracia. En realidad se está entregando soberanía nacional, república y democracia, para entregar salud, medio protección del medio ambiente, agua, el recurso esencial para la vida. Claro, porque no se puede disociar las consecuencias de todo esto. Miren amigos, en este momento, toda la legislación es una legislación perversa. Yo por eso hablo de una asociación para delinquir, que lamentablemente tengo que reconocer, y por eso tal vez esta actitud, el mea culpa de haber sido fundador. Todos los principios fundacionales del Frente Amplio han sido verdaderamente violados, conculcados en forma obscena y flagrante. Pero hay un conjunto de normas en esta inflación legislativa que se está viviendo, que vale la pena resaltar, porque resulta ostensible esa perversidad del gobierno. Bancarización obligatoria. Fíjense, el nefasto Mujica, el mismo Mujica que de repente le dice que los bancos son narcolavadores, pero vos le diste la bancarización obligatoria. Vos sos fenómeno, viejo Vicacha. Son narcolavadores, pero obligate a todos los uruguayos a morir en los bancos. Y entonces por ahí salta algún frente amplista y te dice, bueno, pero está el Banco País. Yo tengo un banco, yo tengo un banco. Con un murguero. Con un murguero. Con un murguero. Ahí está. Le dolió el roque. Lo del roque. Le puedo traer un grupo de roque que denuncia. Bueno, tráigalo, por favor. Es uruguayo. Ah, no es uruguayo. No, norteamericano. Fíjalo. Este, bueno. Y entonces yo tengo un banco, pero resulta que después traigo a Terminator Polgar. ¡Ja! Terminator Polgar. El individuo que liquidó al banco hipotecario del Uruguay. No sin antes firmar un contrato nulo con el PIT-CNT para estafar a los obreros y estafar a los empresarios. También denunciado por mí. Polgar, Castillo y Abdala. Es decir, los comunistas metidos en los sindicatos para estafar a la clase obrera y meter al estado uruguayo en el engaño que sufrieron empresarios internacionales. Entonces, bancarizaste obligatoriamente, pero después pusiste a Polgar para privatizar y para liquidar al Banco País. Por lo tanto, el murguero tendrá que salir con la murga a decir, no tenemos un banco nacional, tenemos banqueros privados en régimen de esclavitud del pueblo uruguayo. ¿Entienden? Pero no se queda allí la cosa. No se queda allí porque después viene el ministro Arrocero, el que tiene conjunción de intereses. El ministro Arrocero que se da un autopréstamo porque el fondo Arrocero, amigos, para muchos abogados que salió a decir disparate, el fondo Arrocero es dinero público. Es cierto que los arroceros ponen de su bolsillo para generar un fondo, como también ponemos los uruguayos cuando pagamos los impuestos. Y ese fondo, no porque provenga del bolsillo privado, mantiene la naturaleza jurídica de privado. Una vez que entra al Estado, es dinero público. Es cierto que el Estado se compromete a determinado destino, a determinada finalidad, pero es dinero público. Por lo tanto, cuando Aguerre saca un préstamo del fondo Arrocero para su interés privado, tiene una conjunción de intereses, tiene una contradicción de intereses, está manejando dinero público desde un cargo público para un interés privado. Pero me referiría a Aguerre porque lo más importante de Aguerre es la promoción de la privatización y de la financiarización del agua. Y fíjense la perversidad de nuestro presidente, nuestro presidente de la República, Tabaré Ramón Vázquez Rosas, que con el tema de generar la estatización, nacionalización y el carácter de derecho humano del agua, promueve la reforma del artículo 47, llega la presidencia de la República y desde la presidencia de la República con el ministro Aguerre para satisfacer los intereses, no solamente de los sectores arroceros del país, sino lo que es peor para satisfacer los intereses de las corporaciones internacionales que quieren la privatización del agua, modifican la ley de riesgo y permiten que las sociedades agrarias de riego estén compuestas por inversores. Vale decir, permite que vengan los inversores internacionales como los bancos Goldman Sachs, como los fondos de inversión, como fondos de inversión específicos en materia de agua que ya están generados, a apropiarse de los espejos de agua del Uruguay, de los embalses del Uruguay, una forma de financiarizar. El agua uruguaya después se cotiza en Wall Street y esa es la tendencia actual de la financiarización del agua. A ver amigos, queda bien claro de manifiesto la estafa intelectual, la traición, la perversidad de este gobierno. Aquí no hay distraídos, aquí no hay gente que pueda alegar ignorancia. Acá existe el doctor Viana y el doctor Salle, que por supuesto están abiertos a la polémica, por supuesto que invitamos a los estudios jurídicos de esas grandes corporaciones, por supuesto que invitamos a los aludidos a esta audición para polemizar, ni que hablar democráticamente. Y si no polemizamos democráticamente es porque no nos invitan, no nos llevan, estamos ninguneados. porque cuando vamos honestamente decimos las cosas como son y eso genera conmoción y los medios no quieren conmoción. Este contrato es un contrato que debe conmocionar al Uruguay, porque es una entrega, una entrega de un recurso vital, es la entrega del agua y este gobierno se ha propuesto entregar el agua. Vamos a reiterar la charla Enrique. Sí, el 6 de diciembre, 17 horas en el anexo del Poder Legislativo. Correcto. Se nos vino la hora, Fede. Bueno amigos, el próximo lunes seguramente estaremos abordando algún tema de mucho interés, sobre todo nos vamos a referir al caos en el que está inmerso el sistema judicial procesal penal uruguayo, nos vamos a referir a la responsabilidad de los legisladores que hoy miran para el costado, se llaman a silencio, cuando estamos, vuelvo a repetir, ante una tragedia, una tragedia en materia de seguridad, una tragedia en materia de funcionamiento del sistema judicial y que el fiscal general y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ambos responsables de esta tragedia, yo los comprendo, no tienen obligación de declarar contra sus intereses, le salen a mentir al pueblo uruguayo y a decirle que todo está bien. No todo está bien y es más, es tan grande el desastre que han causado que el fiscal general debería estar destituido y los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia también deberían estar destituidos por la absoluta inoperancia, ineptitud que han demostrado para el cargo. Hasta el próximo lunes, los esperamos.